La diámpola de Los Ángeles La guía, la guía, la guía La guía, la guía La guía, la guía, la guía La guía, la guía, la guía La guía, la guía, la guía Gracias en el fin Chico, chico, chico Chico, chico, chico Vamos, carico Yo y siento que tengo el presentimiento Que cuando yo me concentro Centro mí, no quiero que me digan Nada menor El tipo de su hijo no agrada Señor, así que dígale que no hagas más canciones Porque no te que no tengo razones pa' decirle Ya no dile Tantos tontos merodean tomándose la tarea De querer medir mi vergo que realmente rapea Maldita sea, es mejor que no me crea Para que cuando me escuchen digan verga se la crea La plaza es otra, fíjate como se aquí parea Con el tráfico, tráfico, cuando tráfico guinea Vean como se enojea, con lírica en la pelea El fama loca que no corta y solo para andulea No hay ciega y en San Andréa, el Tracy desde profecía Con el de la chía, si te da pálida con María Payaso de quechón, no tiene talento ni flow de gold, you know me El respeto se gana, no lo regalan, se enraba Que yo me gané mi puerto, nunca debo pa' mañana Lo que puedo hacer ahora es ser la clave de mi éxito Porque me corto con amor, a un pire por voluntad propia Que lo acepto cuando copia con complejito Fuman planta, se creen planta, escriben letras de maleantes Y si los vengas las ponen en la calle, les dicen los fumo de cielo Y si los vengas las ponen en la calle, si los vengas las ponen en la calle Por el oficio es como mi señor, sí, si los vengas las matas Y sin la cruaca brinca atrás Para que me vení van a ir, yo me voy a permitir mi poco Como al mundo de yo grito me enseño de cuando pequeño Y su pintación me lo complicó M簡ate, si te entiendes no repito F Islamic, todos se manifestan algo incómodo De la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Dígale que no hagas más raciones Porque yo no sé que no tengo razones Pa' decirle Dile que si le digo yo no le va a gustar No te vengo a criticar Pero quiero que vacile Protequile que haces de gozar con ella Pero te complejas Hay que darle cero aumente yo Pero así mire que yo sé que tú eres De que el culpable y sin razón Tus ideales son mentales Pero los míos son de criatura Con literatura Yo no dejo de tus palestales Sin duda yo chate Y fíjese como la veo No se mire contra mí Por mi mami que yo no creo Se obrindo Y admite que ya no hay tiempo Para el culpable y que calcularé Quiero entender que no es lo mismo Durmán que me ve Y quiero saber que no es el que se va Con correto En plancher que yo no sé La vida sin ver Para los juguetos Pa' que no siento con recorrer Dicen que quieren medirse Con el que la fea Me lo dice que si no existe Me lo no existe Me lo dice que no es la fundación Si es el que necesita Y tú dices que mejor no batallen en la pelea Ahora todo el mundo quiere canto Un problema para que los escuchen Pero ese es un problema Me lo afecta En la con lo que componen Ese es un problema Desde mis brazos Desde los más Decirle que mejor se trove Hasta que se muera Porque sé que nunca representará La la llenia Que no es la llenia Que no es el que nos toca en sarro Y así la voluntad Me pague este video en el rap Para los que rapean Pero tú Ya no es un mierda Que ni siquiera lo escucho Desde el track cuenta Que nuevamente la partí Desde el cuento Que Gracias está el mato De la producción Pa' que más te duela También Gracias en el fin Lo ves para tu liado Y me quieren firmar Porque yo me llevo cantando, que me le trajo fortuna Pero viven en la luna, siempre la viven soñando Cuando se alejando, porque lo ponen en la bruna No hay ninguna comparación con lo que de verdad tiene La de yo, perdió, le ponen corazón Que entienden el tren del equipo, a todos los que no me pudo De más que se llama tira y vacía de la canción La mano arriba, la mano arriba Mira, dile que no, menos, oíste Dile que no, no vale, pon la pinta de una vez que no hay quinto Yeah Dile que no, 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 no Dile que no, 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 no Dile que no, dile que no, 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 no Dile que no, dile que no Es odio y el cañón va a tu frateo Te catapiso con fuerza, con simbol daño Me envarian las gritas que quieren hacer traficar Tomarte que parten a practicar Y no me digas que no Que porque la pasen que le cortan el desplazamiento Según tú, me miren con el antagón Pero bueno, se nos ponen con lágrimas Que veremos mi ánima, esta vida La carnita moviendo su seno Que no me digas nada y ya que se posó La vida que ya miraba como pasa y ya tipo Bueno, el tipo se escucha Para mí siempre será una partición Por la simple razón de que no hay competición Lo que suena ni tiene, lo que suena si dejen el corte Son lento del menso que a nadie te viene ¿Cómo? No quieres que rebose el vaso Capo de frente de esta vez Demuestro que en los tíos no hay razón Y en las de que parto con chunangas Haremos una parrilla Para que te trae las manos del yuque Y mantenía la niña, no hay niña niña Cuando aquí te rapea Repartiendo rimas, como tiros en San Andréa Que por cierto desde Betas no ha chatao con T.A. Madre y veloce, juega con clases como DJ Para los moraceros, con complejos de ñero Que para tonto en el bobo se creen traperos, pero... No se los advertí cuando estamos casi Con clases en el beat Te comprimí menos fuera de mí No, 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 no Juegue con el low, low, low Que se hace Dile que no, 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 no Se roban el yo-yo Con esos compases Dile que no, no No hacemos pena Dile que no, 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 no Se monte por la de amor No hay a los demás que pasen Nos fué, encima de Kai, por culpa de los coño de buying Que de manera rústica, la multitud atrás Como el efecto de un imán Se mata igual, me da sinque odiar Botan lo bueno con su rostro Cozamos un controllo de metal Y a ti No te dejan salir Después de las nove en la noche, mami, papi Te mandan a dormir La Queen No te vale más rebelde Si no la controla, le no la frete Y rápido La juventud se siente Cosa que nos mueve en cual seriedad Te ventan en prisión Y por botón Clique Clasco fuerte en la punta un callón No te sale nada, gamewavera, su cucada y tu cara tocada Porque te destruye el sueño o te haga Dile que no, 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 no Puedes con el blow, 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 ¿qué se hace? Dile que no, 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 no Que nos pague el yocho con su punto asquilla Dile que no, dile que no Pase más pena Dile que no, 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 no Se bonte por la niemo, pregúntale a los demás ¿qué pasa? Dile que no, el talento venezolano Si lo apoyas en el kipop, compa, entonces alza la mano Que esta es crazy, donde me vas a dar tu una pexi Tan claro que es un besito a todas las chicas sexy De el toque, tan claro que es el fotopoque Esto es kipopa criminal, esto no es mi azote No te equivoques con lo de profecía Y de la cosa es otra, porque te escupen, María No sé, guau, al berregue, guau Dani, Dani, tienes que meter la mano Dile que es el menino, whatsapp party, se prendió ya el party No me tengo clientes, por eso no soy un party Chía, 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 chía Mira, esto fue, para la pinta y me querí Esto fue profecía y la cosa es otra Profecía y se la facilita, una olla y cumplirlo ¡Córralo!